Todas las universidades del país reunidas en el Consejo Nacional de Universidades, CNU, aprobaron en 2008 un nuevo sistema de ingreso a la universidad pública, que suprimiría las pruebas internas de las diferentes casas de estudios. Sin embargo, al pasar de los años, las mal llamadas universidades autónomas siguen implementando estas pruebas para la asignación de la mayoría de los cupos. Tras siete años de espera, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior da a conocer los nuevos criterios del Sistema Nacional de Ingresos, al tiempo que la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios ABERÚ manifestaba no ceder espacios para los estudiantes asignados por este sistema. Eirimar del Valle Malabé Rangel, bachiller en proceso de ingreso a la universidad, introdujo el pasado 22 de mayo un amparo constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia para que se respetara dicho sistema de ingreso. El 7 de julio de este mismo año, el TCJ sentenció a favor de la bachiller y ordenó a todas las universidades nacionales que cumplan con los lineamientos emitidos por el CNU, asignando las plazas que otorgan esas casas de estudio sin que sus mecanismos de ingreso afecten las asignaciones de cupos por la referida Oficina de Planificación del Sector Universitario Opsu. Ante esta sentencia, las élites de este grupo de universidades reaccionan nuevamente en defensa de sus intereses. Pero, ¿qué contempla el nuevo sistema de ingreso que tanto molesta a los reaccionarios de estas universidades? El sistema arroja un nuevo baremo para otorgar puntajes a los bachilleres que optan por cupos universitarios. Este algoritmo se basa en la siguiente distribución. El 50% de ese puntaje corresponde al índice académico de los bachilleres en sus últimos cinco años de escolaridad. El 30% corresponde a sus condiciones socioeconómicas. El 15% al lugar en donde vive y un 5% a las actividades extracurriculares que el bachiller o la bachiller realizaran, así como la repitencia de ellos en el respectivo sistema. ¿Cuál es el problema entonces de esta distribución de criterios? Queremos que todos ingresen. La responsabilidad es de ustedes formar los bienes en el bachillerato. La responsabilidad es de ustedes darnos los presupuestos para que podamos desarrollarnos tecnológicamente en infraestructura, en extensión, en cultura, en deporte. Pero la universidad tiene la obligación de defender las leyes, de defender su autonomía, de defender el ingreso, de opinar en lo que le corresponde a través de la autonomía y aquí estaremos dando el frente. Las universidades que critican al sistema nacional de ingresos no lo dicen, pero ellos fueron los que crearon el sistema. Los que crearon ese modelo para sustituir las pruebas de actitud académica fueron ellos. Lo que pasa es que ahora, como nosotros le incorporamos, la variable de carácter socioeconómica y la territorial se resisten a aplicar su propio modelo. Y el criterio del Estado venezolano es ningún venezolano se va a quedar sin cupo. Se están votando todas las instancias. ¿Eso implicará esfuerzo económico? Sí, porque el Estado venezolano demostró que hay esfuerzo económico para ello, para la formación educativa y nunca lo ha negado. Ustedes se comprometen con los cupos, nosotros como Estado nos comprometemos a cumplir porque es política de Estado. No es una posición particular de un presidente, es política de Estado. Y cumplir las políticas de Estado es cumplir con la Constitución. Esa disyuntiva o esa malinterpretación de las autoridades universitarias, muy especialmente de las universidades autónomas, con respecto a este sistema nacional de ingresos, es evidente. Por el negocio que tienen esas autoridades con el sistema nacional que tienen, digamos, a lo interno, lo que se conoce comúnmente como la PINA. Precisamente porque quieren seguir invisibilizando a la gente que no les conviene que esté en la universidad. Quieren seguir emulando la meritocracia sin entender que en los saberes populares hay cantidad de talento que no ha sido reconocido y que puede dar respuesta a los grandes problemas del país. Democratizar permanentemente estos espacios es una labor que está clamando el mundo, no solo Venezuela. En ese sentido creemos que Venezuela y la revolución bolivariana está a la vanguardia de construir un proceso democratizador para el acceso de la educación universitaria. Si vamos al criterio de utilizar PINA y selección y todo esto como recurso para tener 120 muy buenos, eso es falaz. La PINA no ha demostrado sino que es falaz. Falaz ¿por qué? Porque hoy día tenemos 400 alumnos que están repitiendo fisiología, farmacología y bioquímica. Es decir, tenemos casi tres años represados ahí con la matrícula de 120. Vamos a dejarlo dos años. Entonces tenemos un serio problema y lo peor aún es que estos sistemas de selección se suponía que no debe haber ningún aplazado porque eran los mejores escogidos y esto es falaz. La plataforma del sistema ya ha asignado 197.162 cupos a igual número de bachilleres de manera equitativa. Veremos ahora si las autoridades de siete universidades, cada vez más aisladas del proceso de transformación que vive la educación superior en el país, siguen en su visión elitista y discriminatoria, desconociendo estos avances que buscan garantizar el derecho a la educación de todos los venezolanos y venezolanas. ¡Gracias!